¿Qué significa el Jueves Santo? La Eucaristía. Escuchamos esta primera lectura que nos acompaña desde el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 12 del 1 al 8, luego del 11 al 14. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el principal de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel el 10 de este mes. Cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayan comido. Esa noche comerán la carne asada a fuego y comerán panes sin fermentar y verduras amargas. Así continúa esta hermosa lectura. Es el momento en el que ellos están celebrando la Pascua. Es decir, el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud hacia la liberación. El pueblo de Israel obedece al Señor y lo hacen como siempre en un encuentro fraterno, en un encuentro de comunidad. Iglesia, que quiere decir peatiguazú. Siempre procuramos estar juntos, unidos, porque esta es la única manera en que podamos hacer un camino, en que nosotros podemos hacer verdaderamente un camino de liberación, de salir de la esclavitud hacia esta libertad que nos ofrece el Señor. Y luego está el aspecto del compartir. Queridos amigos, es tan importante que nos encontremos como familia. Es tan importante que nosotros celebremos nuestra liberación, pero porque caminamos juntos. Significa ese encuentro verdadero de fraternidad, ese encuentro verdadero de familia. Con ese hermoso momento en que nosotros, como familia, hacemos el camino hacia nuestra Pascua. Que la bendición del Señor nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.